Gracias. ¿Voy contestando? Sí, sí. Mira, el centro estamos... en plena construcción. Te iba a decir en bromas, pero te lo digo en serio. El lunes yo tengo una videoconferencia, o sea, tenemos un Skype entre mucha gente porque estamos en ello. Estamos pensando en un centro que recoja denuncias, que luego las canalice, hasta que no tenga eficacia jurídica a relatores de Naciones Unidas, a parlamentos, a organizaciones, que realicemos también investigaciones de la recopilación de lo mismo, de las denuncias, que tenga una excelente, y esto va a costar página web, pero no solamente de acceso, sino también de tramitar el tipo de denuncias, establecer protocolos de cómo construir la denuncia. Y estamos también, ya que me lo preguntas, en un proceso de un curso de formación donde queremos que salga y construyamos, esto es un poco ambicioso, pero la primera promoción de hombres y mujeres de inspectores populares para el control de las transnacionales, que van a ir a los pueblos, que van a estar con las víctimas y junto a las víctimas, porque estos inspectores pueden ser incluso gente, o sea, incluso no, van a ser incluso gente de los pueblos, que reciben a las transnacionales. Esa es un poco la idea, es una idea compleja, porque tenemos que trabar muchísimos elementos, ya le vamos a llamar, yo creo que va a ser un centro de los pueblos para el control de transnacionales, tenemos ya borradores de trabajo, hay que ver las sedes, sedes virtuales, cómo lo vamos a hacer, pero de alguna manera estamos trabajando, y queremos, a la máxima brevedad, pero, bueno, los tiempos y los ritmos son los que una red de este tipo requiere, y por lo tanto somos gente de maratón, no de corta distancia, y bueno, nos daremos un tiempo, pero vamos a tener ese centro de control de empresas públicas, y vamos a dar canalización a las denuncias, y vamos a estar dispuestos a pasar, como nos dicen, porque claro, en muchos lugares esto es muy cuestionado, en muchísimos foros, esto es un foro minoritario, pero estamos dispuestos a pasar la prueba del algodón, cuando quieran y donde quieran, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, veamos quién miente, si nosotros mentimos, de acuerdo, si nuestras denuncias son falsas, pero las vamos a articular mucho mejor de cómo están, y a partir de ahí veremos, si lo que nosotros decimos es falso, o veremos las memorias de responsabilidad social corporativa, y a partir de ahí, haremos presión social, para que eso se vaya canalizando jurídicamente, y por lo tanto llegue a relatores de Naciones Unidas, y tenga eficacia jurídica. Yo el otro día, hablando con un amigo, que desde aquí trabaja en mi lado, el registro de la propiedad, me registro a mi señor Cáñez de Eusto, y estamos hablando sobre el TTIP, y sobre el tema de la arbitraje, en el tema de la arbitraje, nos ocurre que, en el tema de la arbitraje, los americanos, quieren hacer la obra, afinarlo más, tenerlo más afinado, porque tú ahora vas a la bolsa, compras a ti en el Viver Prova, y cuando vayas a firmar el contrato, solo te van a preguntar una cosa, ¿cuándo vas a pagar? Y si eres americano. Porque, hombre, se están protegiendo, de lo que decía esto antes, de los tribunales norteamericanos. Cuando tienes que decir, si esa persona que compra fines de droga, va a tener problemas con la empresa, les va a demandar el tribunal, en Nueva York, y lo va a pasar muy mal. Incluso a una empresa, les van a hacer como a la banca escuta, les van a tocar los narices. Entonces, lo que quería preguntar era, con el tribunal de arbitraje, ¿cómo va a quedar esto, con relación a los accionistas americanos, en las empresas europeas, en las empresas españolas? Por ejemplo, todos sabemos que Ressol, no es española, es casi todo americana, de un fondo de pensiones, o el país, o la frisa, no es española, es de accionistas americanos. Entonces, con el tribunal de arbitraje, van a ser diferentes criterios para defender accionistas, de un lado o de otro. Tienes que un grupo y otro, otras cosas, andamos de uno más. Por ejemplo, hay un tratado, que se llama el Tratado de Unpele, que es un tratado que regula la estancia de los barcos de guerra en el marco. Los países no ribereños, solo pueden estar 21 días. El otro en Estados Unidos, que han ido a cumplir. Entonces, un avión cruzo, un sub-24, a pasar por tanto, un barco americano, tal, está siendo protestado, y les ha amenazado con sanciones otra vez por el caso de Ucrania. Es el arma que tiene esta gente, el arma de la sanción. Pero, por lo principal, ¿cómo queda el tema entre las accionistas uno de otro y nos va a defender cómo... ¿Qué criterio vas a pedir? Sí, mira, es una pregunta técnicamente compleja, pero, lo que te dijo tu amigo el notario, hay que diferenciar los arbitrajes. O sea, es que este es... O sea, yo no soy especialista en arbitrajes, pero sí en la diferenciación. El arbitraje entre particulares está reconocido hace mucho. Particulares es cuántas veces vosotros compráis algo en un determinado comercio, no sé aquí en Cantabria, también imagino, y si el comercio está sometido a arbitraje, evitas los tribunales, es una cosa más rápida, y es un arbitraje entre dos partes, inicialmente, luego podríamos discutirlo, iguales. Es como si tú eres empresario y tú inviertes en China, o compras algo, o haces negocios con otro empresario chino, en generalmente, también se suele decidir que en caso de conflictos que tengamos entre los artículos, los pagos, entre tú y yo, dos empresarios de dos lugares, también se va a un arbitraje, pero entre iguales. Incluso, puede haber dificultades comerciales, o de otro tipo de seguridad entre estados, fíjate que voy a decir una barbaridad, pero formalmente entre iguales. Fíjate que formalmente, porque si Estados Unidos tiene conflicto comercial, imagínate con Nicaragua o me da igual, o con Honduras, es una asimetría, aunque formalmente, sean iguales. Ese es otro tipo de arbitraje. Lo que establece este tribunal, o sea, el tratado, y todos los tratados que llevan funcionando durante mucho tiempo, y esto hay que diferenciarlo, porque la gente se lía, es algo entre desiguales, pero incluso formalmente. Un particular, que se llama empresa transnacional, puede demandar a un Estado. Esta es la diferencia de los arbitrajes en estos tratados, porque hablar de arbitraje, técnicamente, no es todo lo arbitraje, los arbitrajes no son todo lo mismo. Como te digo, hay entre estados, por cuestiones comerciales, hay entre particulares, hay entre empresas, y luego hay este montaje que emana de los acuerdos de comercio y de inversiones. ¿Y qué es este tratado? Es entre un particular que se llama empresa, que demanda a un Estado, y no viceversa. Esta es la protección, la sobreprotección, absolutamente desmedida, que va a provocar el acuerdo de comercio y el acuerdo de inversiones. Entonces, el problema respecto a lo que tú me dices es otro problema, porque es dentro de los accionistas. Lo que va a hacer este arbitraje, este arbitraje lo que va a solucionar es si a una empresa transnacional un Estado entiende ella que la ha vulnerado alguno de sus derechos. Entonces, va a poder ir a este supuesto arbitraje donde no hay jueces. Pero esto es la simetría. Porque también te dicen que pueden ir las pymes. Formalmente pueden ir las pymes. Nadie tiene dinero porque es costosísimo como lo habrán dicho. Es otra falsedad. Son las grandes corporaciones las que demandan. Por cierto, como han demandado, no estamos hablando en hipótesis. Esto lo conocemos perfectamente porque son muchísimos los casos que ya hay y han demandado al gobierno de Egipto, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Argentina, el más demandado, etcétera, etcétera. Por cierto, el último más demandado ya os contaron que es el Estado español, supongo, que ha sido en estos momentos el más demandado a este arbitraje. Por tanto, esto es lo que va a hacer ese arbitraje. Lo que tú de alguna manera me estás comentando, que es un problema que se produce entre accionistas, eso ya se da ahora. O sea, el TTIP ahí no va a hacer ninguna valoración. Eso es derecho internacional privado que va a ver como tú, accionista de Repsol, que tiene la técnica jurídica de la toma de decisiones dentro de Repsol respecto a la entrada de capitales de otros lugares. Eso habrá que ir a los estatutos de Repsol, a la legislación mercantil y para ver cómo se solucionan las diferencias entre accionistas dentro de la empresa. Pero esto no tiene que ver con este arbitraje. Este arbitraje es, como te digo, intereses de la corporación contra Estados. Punto. Y no viceversa. Y la razón de fondo ¿cuál es? Porque estaréis pensando pero lo argumentarán de alguna manera. Como lo oímos en debates, cuando yo he estado con gente de la Comisión, gente del Partido Popular, del Partido Socialista, depende quién, incluso del Partido Nacionalista Vasco que ahora está completamente a favor o de Ciudadanos. Ellos, ¿cómo te lo argumentan? ¿Cómo lo argumentan los norteamericanos? Fíjate tú el disparate de la argumentación, a mi parecer, desde el punto de vista jurídico. Fíjate el disparate. Dicen, nosotros si vamos a invertir a Europa, lo digo con mis palabras pero es así, no me fío de los tribunales europeos y españoles de que van a respetar la seguridad jurídica de mis inversiones. Y como no me fío, necesito un arbitraje privado para que me defienda mis inversiones. Y la pregunta es, a ver si entiendo bien, usted quiere decir que no se fía de, y me voy a ir a, me voy a poner un poco neoliberal, no se fía usted del país que tiene un poder judicial espectacular como es Alemania, no, no se fía usted de los tribunales alemanes, no se fía usted del constitucional alemán, usted inversor norteamericano, no, no me fío de ellos, es así. Y yo voy a seguir pensando, ¿y usted se fía del tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea? Tampoco me fío del tribunal de Luxemburgo y tampoco del tribunal de derechos humanos de la Unión Europea? Tampoco me fío del tribunal europeo. Todo eso no me vale al inversor norteamericano para respetar su seguridad jurídica, todo eso no me vale. Y me creo un arbitraje privado que no son jueces, que son expertos, que están hechos a mi medida y que yo puedo demandar. Y uno dice, hombre, pues esto es una cosa de locos, lo razonable es que tú, si yo soy inversor norteamericano, ¿no? Y me han vulnerado mis derechos en la seguridad de la inversión, ¿demando a quién? Al tribunal del país. Después del tribunal del país hago el recurso al máximo tribunal del país. Seguramente podré llegar al tribunal supremo. No, no, pero es que no me fío de todos esos jueces. Bueno, pero usted igual puede ir al tribunal de Luxemburgo. Es que tampoco me fío ya. Es una tomadura de pelo. O sea, es un arbitraje, es un tribunal hecho a beneficio del poder corporativo. Y por cierto, esto va a beneficiar a las empresas españolas también, que van a ir a los Estados Unidos y también van a ir al arbitraje. Pero como muy bien dices, los Estados Unidos hay práctica de derecho privado. Porque en realidad en Estados Unidos no les gusta, o sea, curiosamente, en algunos temas el poder judicial no interviene mucho. Y ellos, en derecho internacional no les gusta mucho, porque, ¿quién es uno de los países que ha ratificado por ejemplo, menos convenios de la Organización Internacional del Trabajo? Estados Unidos, como sabéis, para asombro de mucha gente. Tratados del niño no los ha ratificado. Luego, Estados Unidos, lo que utiliza es asimetría en las relaciones internacionales de derecho internacional. Apruebo unas cosas sí y otras no. Y como es una gran potencia, en el ejemplo que muy bien has puesto, ¿qué tiene la posibilidad de la sanción? ¿Por qué? Porque tiene poder económico y luego tiene todavía liderazgo sobre las potencias occidentales. Bailan a su cuerda y, por lo tanto, su amenaza, y no es broma, tener la amenaza de un bloqueo y de una sanción de los Estados Unidos. Es una gran amenaza. Y, por lo tanto, claro que los derechos, y esto tiene que ver con el inicio de mi charla, los derechos de la inversión y del comercio tienen, y permitirme la broma, ejecutividad. O sea, tienen un policía nacional que ejecuta la sentencia que se llama bloqueo y que es mucho más que un policía nacional. O sea, ejecuta la sentencia. Si yo algo no pago me vienen a buscar a casa. Ahí lo que hacen es sanción. Pero en los derechos humanos no ocurre. En los derechos humanos no ocurre. Es decir, en los derechos humanos Estados Unidos no ratifica, mira para otro lado y el derecho internacional de los derechos humanos en este momento en el mundo está mal construido. ¿Por qué? Porque si tú no ratificas un tratado tú quedas exento del tratado. Eso es tremendo. ¿No? Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque si tú no ratificas quedas exento. A Irán ahora se ha arreglado con Estados Unidos. Pero ¿cuánta presión ha habido? A mí no me parece mal por el tema de armas nucleares. ¿No? ¿Por qué? Porque Irán que había hecho firmar el tratado de armas nucleares pero os digo una cosa a Israel nadie le presiona sobre este asunto. ¿Por qué? Porque no ha firmado el tratado. Y me dice esto no puede ser. Claro que no puede ser. Y en el tratado de los pueblos también decimos fin de la ratificación entendida como un arma unilateral de dominación. Porque el gran poder puede no ratificar pero los pequeños países tienen que ratificar y esto genera relaciones completamente asimétricas. No te contestaba en concreto porque es un tema de derecho internacional privado. Es un tema que además el arbitraje está montado entre accionistas. de lo que hay los organismos que ya existen las instituciones que están ¿tú crees que desde lo que hay habría que reforzar o crees que hay que crea o hambra? Eso es una parte. Y luego el tema de lo que el juicio tiene yo creo que es una pregunta que te va a hacer también. Si tú no crees que la base el temor y el peligro de todo esto está en la privatización de la política y sobre todo del pensamiento de nuestro pensamiento. La privatización de nuestro pensamiento. Yo no creo que haya aquí demasiado lejos para verlas multinacionales. Si aquí observamos en muchos ayuntamientos hay muchos amigos que se prestan desde empresas que son multinacionales. Desde aquí ya tenemos que pensar en tratados sino simplemente con políticas que se refieran que revertieran el concepto la manera de ejecutar las políticas porque ya está limitando la acción y el contraste de todo eso respecto a las multinacionales. Yo no sé si eso participa de ese pensamiento pero vamos yo creo que es una buena reflexión en cuanto a si realmente elevar demasiado y alejarnos de lo que es nuestro ámbito de participación y compromiso pues pudimos empezar por que ya. la verdad es que no coincidir con el pensamiento que es y con las propuestas que ha hecho porque en realidad estamos ante un mundo que dejo que mira a un mundo de mayor conciliación y de felicidad y de no sé por silencia acabemos comiéndonos todos porque la dificultad de desarrollar una vida sana amable y conciliada entre los pueblos pues es muy difícil el contacto enemigo y además un pensamiento ingente que en nuestro ámbito coincide con esas ideas es muy difícil y gracias por tu por la parte de mi contribución siempre me diré todo este tipo de ideas todo este tipo de pensamientos todo este tipo de propuestas hay alternativas por lo menos eso que realmente hace que esto valga la pena seguir o vivir bueno muchas gracias a ti porque porque me alegro que coincidamos tanto porque te aseguro que y me creerás que en otros foros donde hablo y en la universidad yo muchas veces creo que piensan que ellos que ahí llega el señor loco de bigote que dice cosas rarísimas porque claro los foros son muy vamos contra corriente pero bueno de eso estamos acostumbrados algunos bien en lo que me dices de crear y reforzar instituciones yo creo que es una excelente pregunta habría que ir despacio por instituciones mi impresión te digo la verdad todo lo que tiene que ver con acuerdos de comercio y de inversiones o casi todo necesitan no una reforma vamos a utilizar la vieja jerga de la transición necesitan una ruptura una ruptura radical de modelo yo no creo que en la organización mundial del comercio porque se introduzcan determinados cambios va a cambiar la lógica aplastante de lo que es la organización mundial del comercio que se sustenta sobre en parte luego engancha con tu segunda pregunta o reflexión sobre la privatización la desregulación la máxima liberalización la mercantilización de todos los sectores y un sistema muy de consenso en la OMC pero que realmente es tremendamente jerárquico en los tratados de acuerdos de comercio funcionan como vasos comunicantes yo creo que habría que terminar con ellos los tratados exigen una cosa absolutamente distinta al partido socialista le suele gustar lo digo en todo el respeto pero porque he discutido suele decir que a los tratados de comercio les faltan cláusulas sociales si no les faltan sí si hay tratados que ya tienen cláusulas sociales medioambientales laborales si existen pero ¿sabes qué ocurre con esas cláusulas? que los que conocemos la técnica jurídica son declarativas o sea tú colocas las metes dentro del tratado haces declaraciones pero luego la inversión del comercio va a contrato nacional nación más favorecida concepto de inversión tribunal arbitraje o sea máxima eficacia y la parte de la cláusula social la dejas en el ámbito abierto y declarativo como el tema de los refugiados y las refugiadas ¿qué dicen nuestros gobernantes si os fijáis? uno hay una crisis humanitaria pobrecitos refugiados ¿no? y hay que respetar los derechos humanos declaración porque si hablaran en serio dirían vulneración no puede ser la vulneración que están teniendo los refugiados y las refugiadas cumplamos el derecho internacional y los tratados de obligado cumplimiento que son ratificados en el interior de nuestros ordenamientos jurídicos y por lo tanto cumplamos el derecho y hagamos que el derecho de refugio tal y como está reconocido en las convenciones que forman parte del ordenamiento por ejemplo jurídico español se cumplan a rajatabla y cambiaría completamente el panorama y por favor deje usted de hablar de derechos humanos hable de sistema internacional de derechos humanos y eso no hablan de eso ¿sabes por qué? porque eso exige tutela y protección jurídica eficacia normativa y por tanto no te hablan de eso y hablan de elementos declarativos como los derechos humanos ahora cuando hablan de dinero de pago de la deuda de inversión y de comercio eso sí es un derecho bien protegido bien definido y bien terminado y por eso ellos juegan todo el rato con la simetría todo el rato nos engañan dice hay que cumplir estado de derecho y el cumplimiento de la ley menos cuando no les interesa y ahora con los refugiados es un escarnio pero es que es obvio lo que estoy diciendo de verdad que es obvio y deberían ser demandados y yo creo que esto va a ocurrir dentro no sé cuándo si serán dentro de espero que ocho años o diez hay posibilidades porque hay datos para ir a la a la corte penal internacional lo digo lo digo con toda la sinceridad los cadáveres flotando y soy así de brusco en el mediterráneo eso no es casual el frontex no ha hecho rescate no han cumplido los tratados del mar o alguien nos va a decir que no prevén con los sistemas de radares con los sistemas electrónicos de eficacia militar no saben cuando han salido las barcazas donde llegan les han dejado morir esto es un hecho de falta de omisión que el tratado internacional del mar lo prohíbe y por tanto en las reglas de comercio y de inversiones yo no veo pero tendríamos que hacer otra cosa en Naciones Unidas no vamos a entrar detalle a detalle pero requeriría también al menos la eliminación del consejo de seguridad separación de poderes y que en la presencia de la asamblea de los estados también haya representación de la sociedad civil yo creo que requiere una radicalización ahí importante y en el control que quizá iba tu pregunta por ahí que esto lo estamos debatiendo fuerte en Naciones Unidas nos dicen por qué en vez de proponer la creación de un tribunal no reformamos lo que tenemos no nos negamos no voy a entrar en detalles técnicos a nosotros nos gustaría que la Corte Penal Internacional que es la que está persiguiendo a genocidas que han sido gobernantes y que han cometido genocidio con un paréntesis lamentablemente de momento solo de los países pobres esperemos que en algún momento alguno de los países ricos que alguno ya debería pasar por la Corte Penal Internacional pero luego ocurre que la Corte Penal Internacional y esto fue una discusión en su estatuto cuando se elaboró expresamente excluyó a las empresas transnacionales están excluidas ¿se podría reformar reformular y reformar la Corte Penal su estatuto? bueno puede ser pero preferimos ir a la pelea de un nuevo tratado otra cosa más factible es aprobar legislaciones extraterritoriales por parte de los estados no necesitan nada voy a hacer una hipótesis que obtenga la mayoría suficiente para poder gobernar como algunos nos gustaría Podemos Unidos Podemos si quiere puede aprobar una ley de extraterritorialidad y por lo tanto la vulneración grave de derechos de empresas transnacionales podrían ser demandados con una regulación procesal al tribunal correspondiente en el estado podría hacerse eso se podría hacer ya eso claro que estamos abiertos y luego las cortes regionales como la Corte Interamericana la Corte Africana que en estos momentos no pueden recibir denuncias directas de las empresas transnacionales es decir si Repsol vulnera derechos de mapuches en Argentina los mapuches no pueden demandar a Repsol a la Corte Interamericana pueden demandar al gobierno de Argentina y subsidiariamente a la empresa Repsol podría haber una reforma podría haber en los estatutos de la Corte Interamericana la Corte Africana o incluso otras cortes regionales para poder avanzar en la línea de que los pueblos y las gentes afectados por las corporaciones puedan demandar la segunda pregunta es una reflexión que yo creo que coincido contigo al 100% en la parte de los valores yo creo que el valor de la privatización de la individualidad de la acumulación de riqueza ilimitada de la mercantilización de todo de cosas que yo creo que van contra el sentido común lo digo sinceramente han penetrado en la piel de la gente de mucha gente y es un arma del poder de dominación esto repito es lo que antes he comentado que ahora yo creo que viene muy a cuento el poder de dominación hegemónico que hablaba Gramsci es ese son esos valores que solo favorecen a los ricos pero que los pobres hacen suyos y eso hay así y por eso las dinámicas electorales y las dinámicas de cambio hegemónico no van a la par ya nos gustaría ya hay las dificultades de tú llegar a un gobierno electoral pero si no haces transformaciones de fondo de largo plazo hegemónicas se producen alternancias gubernamentales que nos pueden llevar a decir es un poco exagerado lo que digo de que más da no digo que da igual pero quiero decir que el cambio de hegemonía es el cambio de valores y eso es lo que tú comentas como hacemos para cambiar los valores de la idea de la acumulación de riqueza de privatización de que todo se puede comprar y vender que si tú no pagas impuestos mucho mejor si defraudas mejor que más me da a mí lo que les pase a los refugiados si yo no tengo nada que ver yo prefiero el fútbol o sea esa intoxicación que para luchar contra eso ahí se requiere poder mediático poder ideológico de las universidades poder de las mayorías y yo añado otro poder que es el como he terminado que puede parecer muy ingenuo pero que me parece central tenemos la obligación y sobre todo los que venimos de la vieja política lo digo en el mejor sentido tenemos la obligación de avanzar en la coherencia personal entre lo que decimos y lo que hacemos y tenemos que desconectarnos del sistema capitalista de manera pequeña y de manera concreta y si uno compra una determinada ropa en una empresa que esa ropa lo voy a decir un poco brusco está manchada de sangre no te vas a flagelar pero debe ser consciente de lo que estás comprando la media en Asia de los productos esos que compramos en una moda absurda donde acumulamos camisas camisetas pantalones que no tenemos tiempo para ponernos pero que siempre encontramos un chollo ese chollo ese chollo está manchado de explotación la media es 30 euros creo en venta 3 en costos lo que puede quedar para la trabajadora que la confecciona son céntimos son prendas no legítimas aunque si legales no son legítimas y por tanto yo creo que la lucha contra la hegemonía es lucha ideológica pero creo que tenemos que empezar a dar la lucha del combate a empezar a construir como el socialismo utópico no el científico hablaba que no somos marxistas históricamente nos hemos confrontado con el utópico pero ahora lo abrazamos o muchas comunas anarquistas o libertarias que consideraron que no hay que esperar que la fábrica no hay que esperar a una nueva economía de economía social que hay que a futuro sino empecemos con la fábrica recuperada con cooperativas en el marco de la economía solidaria que entienden las relaciones de producción de otra manera y entendamos y eso nos requiere esfuerzos eso no quiere decir que las responsabilidades son iguales con el sector dominante no tiene nada que ver con eso este es nuestro discurso que no nos lo pueden arrebatar yo no digo que todos hemos gastado mucho y que en la crisis no 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 eso es un elemento de dominación yo hablo de nuestro discurso y nuestro discurso es yo voy a utilizar todo lo que pueda el transporte público porque el uso desmedido del automóvil es un uso depredador para el medio ambiente y es un uso absolutamente irracional y eso son medidas complejas yo lo sé pueden parecer utópicas pero empezamos a cambiar desde ya en el modelo que queremos o la lucha va a ser siempre descompensada pero en cualquier caso coincido 100% contigo respecto al tema de la multinacional aquí pues es verdad pero no tanto quizás no sé si hay coiceo contigo que supongo que sí no hay que mirar allá porque aquí ya se da sino que hay que mirar a los dos lados nuestra cabeza tiene que mirar hacia allá hacia una internacionalización mal hecha pero tienes toda la razón en lo que acabas de decir hay que mirar acá en la deslocalización en la explotación y en unas transnacionales que tienen a mucho parte del poder político comprado por la puerta giratoria y por la puerta del lobby y que por tanto son transnacionales que deben ser controladas y saber lo que pagan y luego el poder político y todos nosotras y nosotras tenemos que decir alto y claro cosas elementales y que nos expliquen porque si alguien me lo puede explicar que me lo cuente ¿por qué hay paraísos fiscales? por favor que alguien me lo cuente ¿sabéis por qué hay paraísos fiscales? para que defrauden punto pero es que no hay otra posibilidad y eso se da como un valor hegemónico y mucha gente en la facultad económica en la de derecho donde yo vengo se da por hecho que el paraíso fiscal y yo siempre paro la discusión y digo pero el paraíso fiscal pero para qué vale porque incluso puede haber discusión con la patente de un medicamento yo entiendo que ahí podemos discutir yo no comparto para nada además me parece demoníaco la idea de las farmacéuticas pero ya con el paraíso fiscal es imposible porque no hay ningún argumento y esas grandes empresas como puede ser Repsol el otro día me decían o perdón Inditex el otro día me decían que como eso cambia tiene 31 empresas interpuestas en paraísos o sea es nuestra empresa que genera empleo aquí porque paga impuestos en los paraísos fiscales en la exposición y me ha gustado que pongas sobre el debate la idea de que la economía no es no estar el patriarcado y el negocio de la lucha va de la mano y se da fuerza has hablado de principios has hablado de acciones concretas me gustaría saber que es lo que nos tomamos las mujeres bueno yo creo que supongo que en alguna otra charla os lo habrán comentado pero yo creo que el TTIP y estos acordos de comercio sobre las mujeres han actuado de una manera a veces muy clara muy nítida y otra sofisticada ¿qué quiero decir? hay una y es que estos acordos de comercio en los ámbitos de las relaciones laborales los descomponen los hacen más asimétricos en esa descomposición la mujer en toda crisis y no crisis desde el ámbito de la relación laboral ya sufre situaciones de discriminación o sea en las relaciones laborales el acuerdo y estos acuerdos de comercio y el TTIP va a agudizar lo que ya se produce en la relación laboral ¿qué es qué? que la mujer aunque se ha encontrado la relación laboral tanto en la entrada como dentro de la relación como en la salida está absolutamente discriminada en derechos pero esto es un hecho objetivo que lo da el Instituto de la Mujer en Macunde en salario en clasificación profesional en el techo de cristal en el suelo pegajoso que dicen algunas feministas etcétera etcétera hay un primer elemento de reproducción de que la crisis y los cambios en las relaciones van a caer sobre ellas la segunda cuestión en sociedades no occidentales vamos a llamar de primer mundo yo creo que esto se va a agudizar porque va a permitir que la corporación transnacional golpee sobre los movimientos feministas y de mujeres en su concepción de la vida tradicional en comunidades que les permiten apoyos solidarios entre ellas se va a desarticular todo lo que hace referencia a la economía más cercana donde las mujeres sobre todo en la agricultura tienen un alto protagonismo y además en un lugar y en otro la vieja división sexual del trabajo va a ser potenciada es decir el tema de los cuidados desde el ámbito general va a hacer que las mujeres recaigan sobre sus espaldas una precarización de su relación laboral y una mayor atención al cuidado del conjunto de las personas y en parte de la naturaleza ese trabajo no protegido no retribuido que como te digo en comunidades de América Latina y de África conlleva ruptura de apoyos tradicionales de solidaridad entre mujeres porque descompone completamente las comunidades y la relación con la tierra y que en las sociedades occidentales va a ir unido a la crisis de la contratación pública y del poder público crisis del poder público que va a querer decir que todo tipo de políticas públicas escasísimas a la fecha de hoy van a ir desapareciendo que para una mujer que quiera llevar a su criatura a la guardería va a tener dificultades porque no va a haber política pública en ese sentido ni en apoyos de conciliación o mejor dicho de compartir las tareas de cuidados en el ámbito de la relación laboral todo lo que tiene de quiebra de la política pública de la política del estado de bienestar quiebra los derechos de la mayoría sociales pero sobre todo quiebra derechos de las mujeres porque vivimos una sociedad patriarcal donde los varones en ningún caso hemos asumido las tareas de cuidados yo creo que la división sexual del trabajo sigue estando en pie y en ese sentido este tratado va a penetrar en ese elemento o sea descomposición de las políticas públicas bajo mínimos porque de alguna manera muchas de las políticas públicas ayudan a una emancipación y a un concepto de libertad de la mujer mucho mayor que el que tienen ahora eso va a quebrar y por lo tanto ha ocurrido ya con la ley de la dependencia tú lo sabes mejor que yo que quienes han caído en precariedad en doble jornada o en exclusiva de cuidados han sido las mujeres en un altísimo porcentaje y esa va a ser una en las quiebras duras la otra desde luego en los temas educativos porque va a ser difícil que el sistema educativo se extienda y por tanto si no hay en los primeros años una educación gratuita pública y de calidad va a ser la mujer la que va a seguir cargando mientras la sociedad patriarcal y los varones no tomemos situación y en el resto de comunidades te lo digo un poco rápido pero es la destrucción de la idea de comunidad la destrucción de la idea de territorio y por tanto ahí la transnacional va a penetrar con una alegría total como ya lo está haciendo y por cierto si allá donde entran transnacionales con mucha impunidad no solamente hay destrucción de tejido social destrucción de los derechos de las mujeres sino hay muchísimo aumento de violencia sexual y hay muchísimo aumento de situaciones de pornografía perdón de pornografía no de prostitución y de todavía menos derechos el ejemplo clásico es México México lo que provoca es expulsiones de mujeres indígenas de múltiples partes del planeta que muchas quedan en la máxima pobreza y otras emigraron hacia la zona del norte a las grandes maquilas de contratación con los Estados Unidos y ahí no es casualidad que aparezca el feminicidio porque es el rearme total que lo permite el NAFTA el acuerdo entre Estados Unidos Canadá y México permitió un rearme profundo de un nuevo patriarcado tremendamente agresivo que no solamente se está dando en México sino en todos los lugares no es normal que en 2000 en las fechas que estamos sigan asesinándose a mujeres por parte de sus ex una cosa tremenda tenía que provocar y lo digo con toda la sinceridad no lo digo por quedar bien porque no es mi estilo yo no comprendo como en la campaña electoral esto ha pasado no lo entiendo es de una gravedad manifiesta los asesinatos sistemáticos de mujeres porque el patriarcado se está rearmando porque el patriarcado hay hombres que no entienden que la mujer es dueña de su vida es dueña de su cuerpo es dueña de su trabajo y es dueña de su felicidad y no lo entienden porque eso es el patriarcado una ideología que está metida en la piel de los hombres porque es hegemónica y además como consustancial y pactada claro que el acuerdo de comercio en el NAFTA esto llevó como te digo a inmigración a asesinatos del feminicidio donde ya la violencia del patriarcado de la mano de un capitalismo devorador ha provocado asesinatos de muchísimas mujeres pero no de mujeres mujeres normalmente indígenas mujeres pobres y mujeres fuera del sistema de matrimonio patriarcal y por lo tanto objeto de deseo y de descomposición de muchísimos varones y de muchísimos detentadores del poder económico que no han hecho absolutamente nada en la defensa de las mujeres tanto ni las transnacionales de maquila norteamericanas ni las mexicanas con lo cual yo creo que la atención de las mujeres tiene muchísima razón de ser sin duda yo he oído hablar antes que has hablado con gente de otros partidos y ahora mismo has hecho mención a la campaña electoral ¿se conoce la opinión del PP PSOE y Ciudadanos sobre el TTI o TTI que es que opinan o igual desde el mismo si yo creo que la sensación que tenemos es que están esquiando hacen slalom van para un lado para otro el Partido Socialista no deja las cosas claras hace tiempo tiene un punto interno de división la socialdemocracia española el Partido Socialista español no está completamente alineado en los lugares donde hay que tomar decisiones en serio no quiere decir que haya quizá os ha pasado en Cantabria no lo sé pero en mi tierra ha pasado con socialistas concejales de pueblos que han votado en contra pero eso está bien y no al TTI pero quiero decir que en los lugares donde hay que tomar decisiones en momentos concretos de la comisión del Parlamento Europeo etcétera ahí la socialdemocracia está dividida hay una parte de la socialdemocracia yo creo que titubea por ejemplo la francesa os lo habrán contado con el tema de la agricultura es un tema de contraprestación importante pero la española está completamente alineada y yo creo que por mucho que quieran hacer slalom además ya lo están sacando en los últimos debates se están posicionando a favor aunque algunos titulean y ponen muchas muchas pegas pero yo creo que es voy a decirte algo que no debería decirlo pero yo creo que la socialdemocracia tiene un una severa reflexión no soy yo nadie para decir lo que tienen que hacer pero yo creo que tienen que hacer una severa reflexión de o salen del social liberalismo y se convierten en una verdadera socialdemocracia y por tanto encaran también el TTIP desde una verdadera socialdemocracia o están en estas posiciones de titubeo que son juegos electorales y que creo que la gente ya hemos aprendido respecto a ciudadanos el partido popular el partido nacionalista vasco la derecha catalana no te sé decir algún otro están a favor están a favor con argumentos como por lo menos el partido nacionalista sobre todo agarran uno de los elementos que además yo creo que no es verdad pero bueno por ejemplo las pymes y dicen para las pymes vascas va a ser un chollo esto porque van a abrir mercado lo cual no es verdad bajo ningún concepto pero se están colocando a favor otra cosa es que volverá a pasar la campaña electoral y yo creo que son capaces de volver a decir que sí que no en fin no sé pero creo que claramente están a favor del TTIP entonces no lo vamos a ver pronto porque va a haber decisiones en Europa a corto plazo importantes perdón no pues que el presidente de la comisión va a pedir a los miembros de los gobiernos de los 28 que vuelvan a decir su apoyo claro al proceso de negociación del TTIP esa va a ser una decisión donde se van a retratar porque ahora está en proceso de negociación si ¿quién es negociante de qué lado? ¿de qué lado? si negocian el el o sea la técnica es en su momento para el TTIP el consejo de ministros europeos que son los 28 a una petición perdón a una petición de la comisión de iniciar negociaciones se dirigen al consejo el consejo da luz verde a la comisión para que inicie la negociación y la comisión crea el equipo técnicamente no sé cómo se llama pero de negociación para hacer el tratado y en Estados Unidos idéntico lo que pasa en vez de ser la comisión ha sido la secretaría o sea el ministerio de comercio y economía de Estados Unidos con sus tecnócratas y delegados para ponerse de acuerdo toda Europa negocia en el otro lado de la mesa está una serie de técnicos del gobierno americano no en los dos lados están técnicos y ambos técnicos tienen los avales políticos en un caso de 28 en otro caso de 1 porque es 1 y no intervienen más de Canadá no, no, no no, no es 1 a 1 tecnócratas delegados de la comisión tecnócratas de Estados Unidos ambos tienen uno el apoyo de la institución del consejo que son los 28 y el otro tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de las cámaras el Congreso y lo que llamaríamos el tercer mundo o los que están fuera de todo esto no, no, no no, no no, no y no solamente eso sino que yo creo que este tratado está dedicado y en eso supongo que era tu opinión o lo has dejado caer está dedicado pienso yo a Rusia y a China que les hacen sombra y mucho de lo que aprueben dos por una técnica de norma más favorecida en algunas cuestiones se va a extender a todos si chillan pero bueno o no sé ya ves que chillamos poco también la ciudadanía tampoco chillamos demasiado no, no es cierto bueno, si chillan China está intentando abrir sus acuerdos de comercio en toda la forma haciendo el paralelo con sus socios pero ya Estados Unidos ha aprobado el transpacífico con Japón y sus focos de influencia es una lucha geoestratégica que yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea quieren pegarle el golpe sobre todo a China y a los BRICS incluido no solo Rusia sino también Brasil o sea quieren de alguna manera subordinar los intereses de estos dos países a este tratado quieren atornillar sí, sí yo creo que eso es así ¿qué es lo que se llama? me ha encantado conocer el trabajo que estáis realizando y entonces me planteo que para experimentar ese trabajo necesitaréis una financiación ¿qué es lo difícil que tiene que hacer conseguir financiación para un trabajo tan subversivo y a la vez poder mantener la independencia tan importante así que por si también te agradezco la pregunta nunca me habían hecho esta pregunta y mira que he hablado me voy a acordar de Santander sin duda porque nunca me han hecho esta pregunta y la verdad es una pregunta estupenda pero te voy a decir una cosa todo el trabajo que desarrollamos es voluntario por activistas el 80% de lo que hacemos nos pagamos los viajes todo yo me lo pago yo lo puedo hacer porque soy profesor universitario y tengo un salario bueno que está muy bien y por lo tanto lo puedo hacer y con el resto de cuestiones el Transnational Institute que es una de las grandes instituciones que yo trabajo mucho con ellos de holandesa se piden proyectos a distintas instituciones a veces te los dan y otras no y luego aunque te parezca mentira trabajamos con gente de Estados Unidos allí hay otra práctica no me preguntes porque yo no quiero saber pero disponemos hay mecenas que están dando dinero para aprobar para llevar adelante este proceso no es mucho pero permite que puedan viajar a veces víctimas pues bueno hondureñas salvadoreñas pueblo popular que tienen muchas dificultades económicas pero te voy a decir una cosa es impresionante porque esto ya que me lo preguntas te lo quiero decir porque a mí me impresiona verles vamos a reuniones a Bruselas vamos a Ámsterdam vienen representantes de comunidades que lo que han hecho sus comunidades les han pagado el viaje sus comunidades que viven en situaciones de tremenda pobreza les han pagado el que puedan comer en Bruselas y es así luego hay sindicatos que nos dan aporte a la campaña pero de alguna manera nuestra intención y yo te agradezco muchísimo tu oferta pero aunque os parezca muy raro pero nuestra nuestra idea es queremos transmitiros ideas queremos que os incorporéis al proyecto que entréis en desmantelando el poder corporativo y leáis el tratado que nos hagáis aportes que socialicemos un tratado desde abajo y que se puede hacer diferente en el ámbito internacional con propuestas de diferente tipo y de momento no de momento no solicitamos apoyo económico solo es apoyo político y compartir propuestas ideológicas pero se agradece tu propuesta pero seguro que tienes para para dar a los compañeros aquí con la campaña del TTIP que seguro que necesitan plata estimado Juan mira yo no voy a ser tan benévolo como tú la socialdemocracia europea es víctima de sus contradicciones y la tristeza que está pasando en Francia con esa política esa reforma laboral maldito fútbol de una mierda esa que está impidiendo que se vea y se visualice realmente lo que está viendo ahí eso es lo que le está pasando a la casa socialdemocracia nada más y allá ello allá ello sí o sea lo comparto yo era como estoy aquí arriba pues te he dejado a ti que lo digas más pero sí estoy de acuerdo vamos bueno si hacía tiempo que no estaba tanto tiempo en un sitio pero bueno vamos preguntas no no estoy encantado me estoy quedando sin voz pero encantado una pregunta si hay alguna persona que más que quiera preguntar que levante la mano ahora o si no vamos a ir cerrando el debate ¿de acuerdo? ¿hay alguien más que quiera aparte de Irene? ¿es en contacto con vosotros a través de la web tratando de los pueblos? es la campaña desmantelando el poder corporativo y en la campaña verás un montón de qué organizaciones estamos del mundo y ahí otra de las pestañas será tratado de los pueblos lo puedes pinchar y ya lo vas a leer lo vas a tocar lo vas a poder ver y ahí hay una serie de de correo electrónico o te puedes dirigir a organizaciones estatales el observatorio de multinacionales en América Latina el ecologistas en acción la gente de ingeniería sin fronteras la ORG catalana ¿perdón? desmantelando desmantelando el poder corporativo y desde luego tus compañeros y compañeras que están llevando esta charla y que están en el comité de solidaridad de esta tierra seguro que si tienes algo más concreto lo comentas con ellos me llaman y yo te pongo en contacto con quien haga falta Mireia me parecía también con lo que ha sido realmente interesante que he entendido que hay también un discurso que es sobre llevar como una discusión en la vida cotidiana de las prácticas o de las o sea las técnicas que tenemos que estamos ligadas a capitalismo pero ¿cómo compatibiliza ese discurso con las reformas que está habiendo porque para el fondo laboral o con otro tipo de reformas se está dando una precarización a nivel de clases entonces ¿cómo se compatibiliza? o sea ¿cómo compatibiliza eso? ¿cómo pensáis llevar ese discurso? porque yo entiendo que una persona que trabaja no sé o tiene un sueldo que no llega al sueldo mínimo no puede permitirse necesitar no comprar estos establecimientos entonces ¿cómo se hace para que se hace si es que se hace lo primero igual yo no me he expresado bien esto de la desconexión particular es más una idea mía personal porque como comprenderás no sé la gente de las comunidades no da igual en Honduras no tienen que desconectarse de nada porque además no les gusta el capitalismo no están pueden estar empobrecidas pero están en lucha y no tienen miedo y por lo tanto esto es una historia más para gente de Cantabria de aquí con la apreciación que tú me haces que es espectacular o sea que yo la he pensado lo que me estás diciendo tienes toda la razón solamente te puedo decir que yo personalmente a lo que me dices lo llevo como una contradicción espero que no te parezca raro pero los que caminamos mucho tiempo en la ideología a veces tenemos contradicciones mientras no sea una contradicción esencial que decía el camarada es una contradicción menor pues juguemos con una no sé si esta es menor o esta es mayor pero el TTIP lo que va a hacer es profundizar en ella porque el TTIP nos va a traer nos va a traer transgénicos nos va a traer pollo clorado nos va a traer elementos alimentarios muy dañinos para la vida nuestra que además van a tirar por tierra todo lo que tiene que ver con soberanía alimentaria o con circuito corto de producción que esta es otra manera de desconectarte nosotros yo y mi gente estamos en un circuito corto de producción con otros y por tanto compramos directamente a un proveedor de un caserío de Euskal Herria de nuestra tierra directo claro eso tiene un costo alto cuando llegue el TTIP lo peor lo transgénico va a ser más barato ya vas a ver como los ricos y todos los restaurantes caros seguirán saliendo nos dirán que el transgénico es genial pero seguirán sacando sus huertos donde sacan las verduras para luego cobrar muchísimo en los restaurantes Michelin y diremos claro los transgénicos y los pollos clorados para los pobres que además nos quitan evidentemente el salario en efecto esa es una durísima contradicción de la que vive el sistema yo no te puedo no sabría decirte porque yo te hablo de mí pero realmente no te sabría decir yo como comprenderás no soy quien y hasta ahí podríamos llegar que alguien que que es trabajador o desempleado o trabajador pobre con esa nueva categoría tremenda que nos trae el capitalismo no le voy a decir mira no compres en esta tienda textil o no compres productos por supuesto que no por supuesto que no ahora también te digo una cosa yo creo que la gente más golpeada la gente más desempleada la gente más que sufre más las consecuencias por lo menos en otras latitudes y aquí también si hay una capacidad de entablar relación y de diálogo es gente tremendamente solidaria los problemas de acumulación de fuerzas no creo que los tenemos en los sectores más explotados los tenemos en otro tipo de clases medias que no hay demasiado pero que tienen tremendo miedo y un individualismo atroz y que tienen sobre todo tremendo miedo porque fíjate una de las consignas de las compañeras hondureñas que luego la hemos repetido mucha gente es nos tienen miedo porque no tenemos miedo cuando tú no tienes nada que perder cuando tú ya no tienes miedo y esto se ha visto en los desahucios las peleas cuando nosotros ya no tenemos miedo ahí ahí les derrotamos porque ellos viven de nuestro miedo pero en cualquier caso es una pregunta muy inteligente que espero que igual luego tomando algo me la respondas o me escribas por correo electrónico si se te ocurre algo porque no sé qué decir más allá de que es una gran contradicción bueno pues damos por finalizadas las formadas agradeceros a todos los que hay asistido a estas charlas y sobre todo pues agradecer a los ponentes lo que nos han estado ilustrando durante este mes seguiremos en la brecha y seguiremos haciendo cosas para para informar a la gente de lo que es el tratado libre comercio y otras historias por supuesto vale aplausos 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 aplausos